Después de la primera reunión entre este gobierno y sectores de la sociedad civil para elaborar una segunda generación de enmiendas a la ley electoral y de partidos políticos, se estableció que, mediante mesas interinstitucionales, se trabajarán en los cambios que no entraron en la recién sancionada reforma, según Heinz Heinman, vocero de la presidencia. Según el cronograma establecido, la siguiente reunión será el 6 de julio. Posteriormente, el 5 de agosto, harán discusiones sobre los cambios, los cuales se presentarán en una iniciativa de ley al organismo legislativo el 6 de septiembre. El primer objetivo es establecer la metodología de trabajo entre las mesas interinstitucionales. El segundo objetivo era lograr dejar un calendario realizado sobre la ley electoral y de partidos políticos y qué plazo se espera para entregarlo al Congreso de la República. Y el tercer objetivo era establecer una mesa de consultoría que fuera representativa de toda la sociedad de Guatemala.